Lo único que va a ser a ver si el tanque rompemos, luego recuperamos. Supongo que luego los aliados ya mandarán algo, pero si no, nada. Es que ha bajado a 3,73. Japón vuelve a justificarme. Ahí es lo que os decía. Fijaros, ha subido a 122. ¿Y qué ha pasado en las otras? Pues fija mágicamente cuánto ha subido. 118, 72. Bueno, en este caso no, pero porque es lo que os decía. Aquí todavía no lo hemos desarrollado, pero si lo desarrolláramos, ahí vamos. Llegaría bastante combustible. 21. No sé si incluso nos compensaría meter 3. Tengo mis flujos. Aquí a este le hemos terminado a tope. Nada. Y este, bueno, podríamos meternos aquí uno y aquí otro. Vale, van poco a poco, pero van bien. La verdad es que, bueno, también... Ah, bueno, ya decía yo, digo, joder, que matamos más al final. Pero no. Lo veis 8% a favor de los agresores, porque ese 8% es lo que llevamos aquí. Un 8% de Turquía. También es cierto que... Es que aquí he visto jugadores perder por... Por solo las montañas de Turquía. Por eso me genera tanta duro. El... No sé si ir rápido, si ir lento, no lo sé. Nada, vamos. Lo único es el iraní diciendo... No, todo esto para mí. Una mierda va a ser para ti, Irán. Aquí se reparten las cosas. Vale, esto por aquí. El naval también deberíamos meternos. No, chico. Y la justicia. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡No, no! No, 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 no. No, no, no. Alguas que vamos a hacer. Que buscan escapar todos los posibles. Pues ya está, hemos acabado ahí con ellos, a ver, más tanques todavía. Ya, ya, ya. La verdad es que vamos tranquilos, pero bien, o sea, ya tenemos toda la zona aquí que vendría a ser del Kurdistán, ¿no? O sea, la zona kurda ahí. No, no llegamos. Si van ahí, poniendo todo ahí en su frontera. Interesante. Japón, de hecho, aquí la risa es que, al menos por lo que parece, si entramos con ejército aquí no nos lo pulimos a los japoneses. Pero también quiero que se maten, así que yo por mi parte les dejaría. Por ahora, por ahora. Más adelante, a saber. Fijaros si vamos a hacer Turquía comunista, así que... Y mientras estamos ahí, resistiendo y avanzando. Vamos a avanzar más. A ver si podemos ir rodeándoles. A ver si podemos ir rodeándoles. ¡Chist ¡Vamos! Aquí tenemos aquí teas... ¡Fijaros! ¡Ceréjamentiaren! ¡Cabez! a ver si llega, uuuh, que terca bueno, es que esto va... curioso, no? no me jodas que rabia que rabia, habíamos avanzado y ahora retrocede así vamos a ver poco a poco avanzando a ver si podemos ampliar ahí un poquito pero creo que deberíamos enviar refuerzos voy a enviarlos así primero, pero luego ya veréis como más adelante lo reorganizamos ahora mismo lo que quiero es enviar todo lo posible hay todos ahí de cabeza de hecho en caso de emergencia tenemos a Corea ahí protegiéndonos vale, es que Corea tela de hecho hemos hecho que Corea del Norte sea la Corea buena y lo es hay de cabeza es que voy a llevar todo de cabeza ya que necesitamos hacer rodeos y todas esas cosas así pues es mejor contar con todas las tropas posibles nooo me digas vale voy a ponerle un color que no tengamos y este le cambiamos aquí para cerrar a estos de cabeza y que no nos hagan el rodeo no ¡Gracias! Vale, ahí ya les están ganando. Ahora les cerramos ahí por banda. Vale, ha sido tanto el ataque que al final caen. Listo. Vale, ahora sí podremos... Ah, mira, sí, sí, va a ser caído yo. Vale, a ver, ahora con esto vendrá la reorganización. Y ahora ya verás cómo con esto... ¡Vamos! Cae fijo. Seguro. Pero vamos, fijísimo. Lo único es el combustible. Creo que voy a quitar algunos. Mira, por ejemplo... Voy a cambiar el color para diferenciarlo porque es que hay varios tipos de color y no. Vale, azul, sabemos que estos no los hemos quitado. Vale, pues han sido estos. Que estos los vamos a dejar por aquí. En plan, haciendo así como una especie de línea defensiva. Con el fin también de quitar tropas, pero también dejarlas en retaguardia por si ocurre algo. Y están retrociendo encima. Vamos a ver un avance un poco más alto. A ver, 17... Bueno, espera, ya de paso... Nada, que empecé ahí. Vale, 1000 por aquí. Creo que llegaría aquí aún así, ¿no? Sí. A ver... Vamos a coger todos estos cazamierder. Más que nada porque... Bueno, de tipo 3 no veo así mucho. Anda, ¿no? Sí, 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 tenemos. A ver, caza tipo 3. Ahí estamos. Ahí no hay 130. Me apoyo a él en cercano, no tengo nada más. Uff. Paliza, ¿eh? Por lo que veo. Esto va... Vamos a ganar por aquí. Chaos 500, tal. Esto voy a lanzar por ahí. De hecho ahora con el este no ha mejorado mucho la situación, pero bueno, es de lo que cabe. Ahora seguramente en aire, hostia han aumentado los apoyos, ah vale, es que varía, si hace mal tiempo guardan, si no empiezan a sacar, bueno si yo creo que le estamos pegándoles una paliza gorda. Vale, aquí es que lo que necesitaríamos es ampliar más el territorio, si pudiéramos ampliarlo, necesitaría... Otra con ajustificación. No. 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 Prima que no era abandonar puertos seguros. ¡Qué listos! No saben nada los turcos, eh. Ya me gustaría saber tanto como los turcos, madre mía. Abandonar puertos seguros, eh. La mejor decisión de su vida, eh. Bien, pues con esto ya hemos roto sus líneas. Línea suministros ahí más que aumentada. Y ahora pueden subir tranquilamente. Porque aquí ahora les hemos abierto tanto la línea que... Que eso, deben meter tropas, pues... A ver dónde. Ahí. Ahí. Ahí listo. Y aquí a ver si podemos engordar más la... La línea de aquí porque no vaya a ser que cree... Pero bueno, como va la verdad, Turquía ya... Caput, por lo que veo. A ver, esto lo investigamos todo a la vez. Dos. Tres. Tres. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. A ver, corriremos riesgos, pero también es verdad, tendríamos margen gracias a nuestros aliados, pero igualmente, a ver, voy a llevarme las tropas del tíbet en este de aquí, y el resto a ver como no lo montamos. Pero, ¿a qué viene a unirse ahora? ¿Turquía? ¡Ay, nos unimos al eje! Pero, ¿qué hacen? O sea, están gilipollas, pero vamos, a más no poder. A ver, estos que ya no están haciendo mucho, como nos vendrían por aquí, vamos a ponerlos aquí en primer lugar, para garantizar que el frente turco marcha bien. Que a lo mejor esto, me estoy ahora mismo pensando bastante y no es la gran cosa. Que, ¿cuántas veces habrá pasado de que se une Alemania, pero hasta que no le envía las tropas y todo? Pues nada. Igualmente, es que me acabo de dar cuenta, quería haber hecho un vídeo en media hora y me está saliendo muy largo. Hombre, este vídeo ya ha partido en dos, pero más que seguro, lo que no sé es... es que no puedo alargarlo mucho más tampoco. Demonios... A ver, por lo menos dejar planificado esto para mañana. A ver... Aquí, aunque bueno, uff, tampoco tienen mucho, ¿eh? Comparado con lo que tienen, que ponen 1400 y tanto. De hecho, veo peor para Alemania que para mí, ¿eh? Bueno, de todos modos, a ver... Irán sí puede poner tropas ahí mejor que mejor. Luego, es que... Como se metan... Bueno, también es verdad que Italia no está con ellos, pero... Se van a meter en un lío, como pase. Así que no sé qué hacer con mi vida ahora mismo con esto. Lo que sí me va a dejar son dos vídeos bastante cortos, cuando quería haber hecho solo uno grande. Pero bueno, tampoco me viene de todo mal. A ver... Lo que tengo que pensar bien es... ¿Se ocurrirá o no? Se ocurre... Me van a pillar un poco con la guardia baja. Es cierto que tenemos los tanques, pero aún no estaba listo. Igualmente, lo bueno que tenemos es que la infraestructura es excelente, así que aquí... Los tanques van a poder ponerse cómodos. Además, que sé que es montaña y demás, pero al estar tan cerca de lo nuestro, seguramente entremos ahí por Turkemistán y demás de manera espectacular. Dejémoslo ahí en espectacular. Vale, pues... No sé qué más así contaros. Pues... Es que... Te voy a acabar ya. Me da mucha pena. Hostia, tú. ¿Qué pasará si hay un enserio en el siguiente episodio? ¿Alemania atacará? ¿Atacaremos nosotros a Alemania? ¿Turquía habrá provocado el apocalipsis comunista? Lo sabremos en el próximo episodio. Cuidaros, chavales. Lo he dejado en un buen momento, ¿no? Pero... Pero bueno, va a salir aquí algo muy bueno, muy bueno. Puede salir algo muy bueno. Aún así... Me ha jodido ya porque ahora estaré comiéndome la cabeza diciendo, a ver... ¿Cómo podemos ganar Alemania con...? Es que es la super Alemania, ¿no? O sea... 1650 de máximo. Es cierto que 700 de mínimo. Aún con los hombres y todo, tiene un buen suministro. Y pensad que está ahí la Unión Soviética todavía. Quería haberla atacado, pero aún no. Ahora vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar, señores? No lo sabemos, ¿no? En fin. Cuidaros. Y nos veremos... En un próximo vídeo. Cuidaros. Deos vol. Deos vol. Un próximo vídeo. Cuidaros. gehtos. Cuidaros. uviume.